Hola, soy Lourdes Moyano, soy alumna de la Escuela d'Arte de la edición 2022 del Copa Pro-Life. Acursé el coaching y seguidamente el practitioner de la PNL. Si el coaching me empoderó, el practitioner fue una experiencia enriquecedora, maravillosa, un gran aprendizaje de la mano de Enrique Jurado y Fran Puccelli, acompañándonos todo el equipo directivo y de todos los profesores muy humanos, facilitándonos herramientas y recursos maravillosos, tanto para nuestra vida profesional como personal. Soy una enamorada del desarrollo personal y tras 20 años en este camino, he dado con una de las mejores escuelas a nivel nacional y me atrevería a decir a nivel internacional. Estoy encantada de formar parte de este gran universo del arte.